Glover Vaque La situación de la verbena, a más de celebración, estamos cumpliendo los 20 aniversarios, 20 décimo aniversario de parroquialización, estamos haciendo una gama de actividades en la cual, a más de celebración, promocionar nuestros atractivos turísticos, el turismo en sí. Sí, comenzamos, como le explicaba el compañero Deigner, comenzamos con el ámbito deportivo, con la segunda carrera 5K, seguido de la gastronomía y por ende la noche la primera verbena parroquial, que se trata de rescatar nuestra identidad cultural y así hacer lazos de confraternización entre toda la gente de la parroquia y por qué no del canto. Bueno, especificemos un poco en la noche la verbena, qué es lo que se va, artista, invitado, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sobre la verbena se trata, como lo decían, de rescatar la identidad cultural, tenemos cantantes, se va a rescatar lo que son los amorfinos, la época colonial en los diferentes trajes, comenzamos a las 6 de la tarde con un recorrido, donde vamos a participar autoridades y las personas que trabajan en el GAC, como son los ciudades de Salango, Las Tuna y ahí ambas. Se van a incorporar todas las instrucciones. Es importante rescatar lo histórico, estos momentos históricos realmente, plasmarlo en cada una de las actividades que se realizan en nuestro sector. Globre, ha estado más ligado en la parte de la promoción turística. Yo decía al inicio de la entrevista, se finalizó el evento que organizaron, yo canto, me decía extra micrófono que organizaron el evento del Festival del Camotillo. O sea, todo esto es un engranaje al aporte turístico y lo que ustedes están haciendo como miembros principales en esta comisión. Claro, en sí, como lo decía, además de celebración, tenemos que dar primeramente, antes de promocionar nuestra parroquia, dar el sentido personal de cada uno. Por eso optamos por hacer el concurso de yo canto, darle el verdadero valor, el talento que tiene nuestra gente. Asimismo, logramos hacer el primer festival del Camotillo, la cual es una especie que encontramos al frente de nuestra isla y que es apetecido y reconocido en tanto los turistas nacionales y extranjeros. Ya, eso, sin lugar a dudas, tiene mucha repercusión también que muchas personas visiten el sector. O sea, ese es el cometido, el objetivo principal. Exactamente, ese es el objetivo principal que queremos es que los turistas vengan y disfruten de nuestros productos y se vayan satisfechos por el logro alcanzado, ¿no? Y uno de los objetivos principal es la incorporación de las comunidades que pertenecen a este lugar, la parroquia de Salango. Hablamos de Puerto Rico, Río Chico, Las Tunas, Ayampe, lugares maravillosos que existen por estos lugares. Exactamente. Como parroquia, además de los atractivos turísticos, tenemos lo que es la gastronomía, no es la cultura. Ahora, entonces, en eso nos hemos basado. Para este 13 de agosto, reitero la invitación a los compañeros y amigos del Cantón Puerto López a que visiten nuestra parroquia, en esta verbena, donde tenemos también la elección de nuestras soberanas, tanto de niña como señorita. ¿Cuántas candidatas están? Tenemos ocho niñas y ocho señoritas y así como tú decías, Guillermo, tenemos la buena voluntad y las ganas de la unión de nuestros recintos, como son cada candidata. De cada recinto tenemos una candidata. Oye, en las últimas participaciones que ustedes han ocupado también, recordemos que la cual reina del Cantón Puerto López asumió, ¿no? Sí. Una de las candidatas que ustedes patrocinaron. Exactamente. Y aparte de que la reina de la parroquia es reina también del Cantón, ella es orunda de Ayampe, de recinto Ayampe. O sea, eso da cuenta de darle el espacio a cada una de estas comunidades, integrándola de esta forma, ¿no? Es que de eso se trata, ¿no? Tú sabes, como dice el refrán, la unión hace la fuerza y para salir adelante tenemos que unirnos para poder trabajar en equipo y... Sí. No hay que concentrar todo, hay que desconcentrar y entregarle estas responsabilidades a las comunidades que sean también parte esencial. No hay que diga, de repente, el criterio de que solo la reina debe ser de la cabecera parroquial, Salango, ¿no? O sea, si se le da oportunidad de participar las comunidades, de repente, si tienen los atributos, tienen todo lo que puede, lo que pide el exigente, los organizadores, lo que califica el jurado, si es de entregarle al regnado, pues se le entrega, así sea de cualquier lugar, ¿no? Eso es lo importante, la participación. No, a ver, ¿qué más tiene? En sí es lo que tú decías, tenemos dos años nosotros como autoridades en la parroquia, haciendo énfasis a lo que tú decías, en los dos años cada recinto se ha sumado y vemos la iniciativa de seguir trabajando con nosotros y participar en estos eventos. El primer año del periodo que comenzamos en la institución, nuestra soberana no fue ni de Salango, cayó en el recinto de Las Tunas. El año pasado fue en Allampe y esperemos este año, así como tú decías, Puerto Rico, Puerto Rico, ¿por qué no? Es nuestra cabecera parroquial de Salango. Sé que todos, ustedes no cuentan con buenas candidatas. Tenemos excelentes mujeres en nuestra parroquia, pero tú sabes, una lección transparente y buscamos personas que... Eso ya es cuestión del jurado. Exactamente. Y hablando sobre el jurado, ¿no? Bueno, sí quiero hacerle extensiva, darle a conocer a todos los televidentes de que este año tendremos visitas, nosotros la hemos llamado así, padrinos del evento, en la cual tendremos a Milka Moreira, ella es la MIGIAR Ecuador 2016, entonces una figura pública. Además de ella tenemos a modelos que ya confirmaron su presencia en este evento. Entonces, para cualquier información, visítenos en nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentran como GAC Salango, ahí está explicado. Muy bien, esa fue la entrevista con Glover Baque, parte esencial de este trabajo que vienen desarrollando el GAC Parroquial de Salango. Es un equipo completo, un equipo, y de esa forma debe trabajarse, porque cada uno ocupa en ese rol para lo cual fue elegido. La colectividad, el pueblo en general, pues, depositaron su voto, entregaron su voto, su confianza de esta forma, y el CIMI tiene que retribuirlo con el trabajo que están realizando Glover. Yo le quiero agradecer, la parte última. En sí, por último, reitero la invitación que nos visiten este 13 de agosto, todo el día va a ser de eventos, y Guillermo, si me permito agradecer públicamente a las personas que nos van a ayudar en el evento, que nos están ayudando como son los dueños de restaurantes, hosterías de nuestra parroquia, a la ilustre municipalidad del cantón Jipijapa, a este, a director de la revista Cris de Manta. En sí, en este año nos hemos movido gestionando, porque para hacer algo bueno tenemos que gestionar. Entonces, de esta manera, vamos a presentar a todos ustedes este gran evento. Muchas gracias, Glover. Con ustedes, estos dos personajes, integrantes del GAC Parroquial de Salango, Noel Baque y Denner Pincai. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muchas gracias.